Voy a preguntarte si ya tenés para confirmar el equipo, si es lo que se vio, lo mismo que Independiente. Sí, sí, está el mismo equipo. Va a ser un partido duro para los dos equipos, ellos me parece que van a querer ganar, nosotros estamos en la lucha del campeonato, y seguramente espero que el equipo esté a la altura de la situación, e intentarlo ganar, por supuesto, a nosotros solamente nos sirve, como hablé con los jugadores, con todos, toda esta semana, puntar en eso, lo único que nos sirve es ganar para poder seguir peleando el campeonato. Más allá del resultado que obtenga Newell, que sabemos que va a tener un partido duro, complicado, Rafael es un equipo que ha complicado a todo el mundo en esa canchita, que es difícil de jugar, pero seguramente nosotros también tenemos la posibilidad de jugar después ya de ese resultado, y más allá de cómo va a ser el resultado, nosotros el partido lo vamos a intentar ganar. ¿Cómo lo ves a Ariel en el rol de entrenador? ¿Cómo lo imaginás? Primero que es un hombre de River, y sabemos lo que significa Ariel para el club, ojalá ya pueda estar trabajando en el club, bueno, pero eso no depende de nosotros, sino bueno, de toda la gente del presidente y toda la parte de los dirigentes, pero Ariel está permanentemente en el club, está con nosotros, lo he visto cuatro o cinco veces, está siempre con nosotros ahí, así que ojalá que pueda hacerlo, y principalmente porque ve bien el fútbol, lo hemos hablado muchas veces, cómo lo ve a los pibes, lo que puede hacer, cómo lo quiere hacer, así que ojalá me gustaría. En las últimas horas, Pablo Aymar reconoció que tuvo un contacto con Emiliano, en caso de ser necesario para seducirlo y convencerlo de que vuelva a River, ¿estás dispuesto a llamarlo vos? Mirá, para aclararlo este tema, primero que Emiliano tuvo una charla hace como cuatro o cinco meses acá, cuando llegábamos nosotros, lo llamamos para ver cómo estaba su situación. Acá el primero que tiene que estar convencido de volver a la Argentina y querer volver a la institución es él, porque estos jugadores tienen las puertas, sabemos que tienen las puertas abiertas, son ellos que son grandes jugadores, le han dado tantas cosas en el club, no es necesario que lo llame yo, sino que ellos dicen quiero volver y las puertas son abiertas porque son grandes jugadores y qué jugador no quiere venir a River. Y lo vamos a ver ahora. Mucha gente quiere volver, no solo él, sino mucha gente. Hay muchísimos jugadores que quieren venir. Hay muchísima gente, hay muchísima gente para que lo sepan, hay muchos jugadores, hay mucha gente que me está llamando y saben que River es el mejor club que hay en la Argentina, a pesar que un pibe de Vélez, ¿cómo se llama? ¿El pibito? Dijo que Boca es un gran... Es porque no conoce a River.